¿Ustedes tomarían cualquier calidad de agua por más dudosa procedencia que tuviera? Aquí en Veterinario en Casa vamos a hablar un poco de la calidad de agua y cómo puede afectar considerablemente la salud de nuestras mascotas. Como seres humanos, siempre tratamos de que nuestra agua sean aguas potables, aguas filtradas o aguas hervidas, o precisamente aguas embotelladas, precisamente para evitar enfermedades e infecciones que vienen en ellas. Es de considerar que a nuestras mascotas, para preservar esta salud, para prevenir contagios, sobre todo de metales pesados en aguas de dudosa procedencia, porque pueden venir no solamente metales, pueden venir parásitos, pueden venir levaduras, hongos en las mismas, que es lo que le estamos dando de beber a nuestros animales. El agua también es un nutriente. Para evitar algunas infecciones, en este caso, hasta cálculos renales, para evitar una de esas enfermedades, pueden haber más causas, pero para evitar y ser mucho más prudentes en cuanto a una infección renal, es tener una muy buena calidad de agua. Ojalá sean aguas filtradas. Ustedes me dirán, doctora, entonces hay que comprar un filtro para el animalito también, ¿le tengo que estar filtrando el agua o se las tengo que estar hirviendo? Es una recomendación. Ustedes tienen la última palabra. Cuando tenemos agua que son de acueductos, ya sean acueductos veredales o municipales, que son las aguas que generalmente tenemos en nuestras casas, ojalá para bajar un poquito también toda esta carga que viene dentro de los acueductos o dentro de toda la tubería, ojalá la podamos por lo menos hervir. No tenemos que tener siquiera un filtro, sino un poco hervidita y se la damos a nuestros animalitos. Estas aguas que son estancadas, las aguas lluvias, las que generalmente tenemos dentro de las fincas, en recipientes para que ellos vayan bebiendo, pues son aguitas con hongos, con levaduras, ustedes van a ver que tienen moho y son aguitas contaminadas. Le demos a nuestros animalitos domésticos, perros y gatos, una buena calidad de agua, para evitar así gastos adicionales y para poder tener una muy buena salud, no solamente intestinal, sino de todos los alimentos. ¡Gracias!